Pues nada, vamos a... Hola, bienvenidos a todos a un nuevo directo de la Escuela Luichenjoan de Tai Chi Chuan y Chikun. Hoy vamos a tratar el tema del Twi Show a nivel teórico. Todos esos puntos que se da por entendido, que sabemos, comprendemos antes de empezar, que normalmente no se explican por obvios, por evidentes, y que resulta que ni son obvios, ni son evidentes, ni se entienden. Con lo cual nuestras prácticas pueden verse un poco distorsionadas de su objetivo inicial por esta falta de conocimiento. Lo primero que tenemos que saber es qué diablos es esto del Twi Show. Se traduce literalmente Twi es empujar y Show es mano. Así que pues todo junto, empujar mano. Y ya lo traducís como podáis o como queráis, que es lo que se suele hacer. Yo a este leimador siempre empuje de manos, pero es una traducción literal, que ni siquiera puede ser literal porque es que no es fácil traducir literalmente del chino. Empujar manos o empuje de manos. No es un término, el propio original en chino, que responda claramente a la función y a las características del ejercicio. En primer lugar, las manos se utilizan mucho menos que los brazos. Yo utilizo más los antebrazos, es verdad que utilizo las palmas, es verdad que utilizo el dorso, pero más que la mano, yo voy a estar utilizando, si se refiere a la extremidad, el brazo. Mucho más que la mano. También es verdad que el concepto de empujar reflejaría como mucho y ya es ser muy generoso la mitad del trabajo. Porque la mitad del tiempo tú estás poniendo fuerza, la otra mitad la estás recibiendo y gestionando. Así que hay por ahí otras definiciones que le llaman manos sensitivas, manos que escuchan, manos suaves. Bueno, son elementos que explican mejor las funciones y las características, pero siguen quedando cortas porque no llegas al... Bueno, porque definir todo un concepto con una palabra es difícil. Lo titulas y ya la comprensión viene por parte del que escucha. Bien, pues eso. Twi Show, empujar las manos. Si nunca habéis visto Twi Show, es un ejercicio que se realiza por parejas en la que uno coloca sus brazos más o menos en esta posición y el compañero le empuja con una o con dos manos, con pasos y sin pasos, de forma libre o pautada, y están haciendo diversos movimientos, en lo cual el ataque que yo recibo debe ser deflectado abriendo un hueco para utilizar el mío. Si yo defino las fases de un enfrentamiento, lo voy a hacer de muchas maneras. Voy a utilizar la que yo considero que es la más indicada cuando hablamos de Twi Show. En un enfrentamiento lo primero que haces es adherirte, interceptar el ataque del contrario y adherirte. Si no lo haces, no te queda otra que evadir y escapar o recibir. Ese concepto de interceptar y adherirte al rival es característico en el Tai Chi Chuan. En Tai Chi Chuan no contemplamos la idea de los bloqueos. No es que no se produzcan, pero cuando se producen consideramos que ha sido porque hemos fallado en nuestra habilidad de adherirnos. No porque la idea de apartar algo bruscamente entre nuestro ideario técnico. No lo está. Tú puedes atacar a una extremidad que se acerca a ti con intenciones hostiles y tú la recibes con un golpe. Eso sería una cosa. Pero bloquear algo para que no te toque no entra dentro de nuestra estrategia ni de nuestro elenco técnico. Eso es algo que puede suceder, pero que consideraremos un error. Entonces no lo hacemos. Si la alternativa es que te partan la cara, haz lo que sea. ¿Está bien hacer trampas? No, hacer trampas está mal. ¿Está bien hacer trampas cuando la alternativa si pierdes es morir? Haz trampas, no lo dudes. Como decía Gandalf, correr, insensatos, correr. No lo dudéis. Aquí es lo mismo. Pero en general yo no me voy a entrenar en ese tipo de habilidades, sino las que son propias de Tai Chi Chuan. Que en un enfrentamiento sería, en primer lugar, interceptar y adherir. Una vez que me he adherido al movimiento del contrario, que estoy pegado, viene una segunda fase. Todo esto son fracciones mínimas de segundo. Esta segunda fase consiste en escuchar la fuerza del rival. Los chinos hablan de escuchar, nosotros hablaríamos de sentir. Es lo mismo. Yo tengo que notar por dónde viene la fuerza del rival. Yo no tengo que notarla, ¿vale? Notar si hay una fuerza. Y de ahí directamente pasamos a la segunda palabrita clave, que es comprender la fuerza. ¿A qué le llamo con comprender la fuerza? Perdón, acabo de ver. No, estoy sin conectar por red. Esto es una fastidia. Vale, tenía un pequeño lag, supongo que lo abre coraje. Bueno, como decía, ¿a qué le llamo yo el escuchar la fuerza? Primero sentir esa fuerza y luego tengo que comprenderla. Tengo que interpretarla. ¿Qué es esta fuerza que viene? Vale, viene algo hacia mi pelo, ¿y qué? ¿Es un puño, es una palma, es una patada? Vale. Ese puño, esa palma, esa patada, ¿qué dirección lleva? ¿Qué fuerza lleva? ¿El cuerpo que tiene detrás está apoyando ese movimiento o es un movimiento suelto? ¿La intención de ese golpe es definitiva y viene un solo golpe? ¿O es un golpe que está simplemente intentando abrir una puerta? ¿Es una cinta? Bueno, todo esto visualmente ni da tiempo ni es desde luego fácil de interpretar. Sin embargo, el tacto es un sentido que trabaja a una velocidad mucho mayor que la vista. Es un sentido que además está sujeto a muchos menos equívocos que la vista. O sea, el concepto de la mano es más rápida que el ojo no es falso, es totalmente cierto. Tu tacto es mucho más sensible y está manejando muchos más parámetros que la vista. A ti te tocan y no solamente notas dónde te están tocando, sino en la dirección del empuje, las torsiones y elementos que visualmente probablemente no verías, la intensidad de ese ataque, no solo su velocidad, sino el impulso que lleva detrás, la dirección cambiante que puede llevar, puede detectar un montón de elementos que, como digo, queda perdido si no se atreve el tacto. Entonces, es una herramienta fundamental para desarrollar esa comprensión. Cuando yo recibo una fuerza, si no sé qué fuerza es, si solo sé que viene hacia mí, pues lo único que puedo hacer es intentar quitar mi bloqueado. Puedo intentar más cosas, pero con las herramientas de las que dispongo va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Puedo intentar adherirme y hacer que el tacto sea el que me dé una información extra de mucho más nivel, mucha más categoría y mucho más precisa. Por eso trabajamos este tipo de gesto. Una vez que yo he adherido, he comprendido, o sea, he adherido, he escuchado y he comprendido, estoy en la capacidad de haber interpretado qué está sucediendo. A partir de aquí viene la siguiente fase que es neutralizar. Huachin. En este huachin se suele traducir como neutralizar. A mí no me gusta el término neutralizar. Parece que viene algo, haces un gesto y eso ya queda perdido y bueno, se anula. A mí me gusta más un término, este es mío, que es reciclar. ¿Qué es reciclar? Coger basura, modificarla y convertirla en algo de valor. Bueno, pues yo quiero tomar la técnica de mi adversario, que para mí es basura, no porque sea mala, sino porque es mala para mí. Es algo que yo no quiero tener en mi casa. Y quiero transformarla en algo que no solamente no le es beneficioso a él, sino que pasa a ser beneficioso para mí. Una técnica que me aplica un rival, cuando yo la gestiono con la fuerza huachin, se transforma en algo que es absolutamente inocuo para mí y que además me abre una puerta a poder aplicar yo mis técnicas. En un enfrentamiento yo me adhiero, escucho, interpreto, neutralizo, reciclo y aprovechando esa oportunidad que se genera, emito. Eso es un enfrentamiento. El TwiShow es una herramienta que está concebida para gestionar las herramientas de, ligeramente la de adherencia, no es que no se trabaje la adherencia en TwiShow, se trabaja muchísimo, pero no busca el cómo interceptar el golpe, sino que partimos de ese punto para enfatizar en las labores de escucha, compresión y neutralización. Cuando hago TwiShow lo más importante es notar la fuerza del rival, interpretarla correctamente, neutralizarla y conseguir la ventaja. Si tuviera que darle un objetivo al TwiShow, es conseguir la ventaja técnica, estratégica y de posicionamiento en todo momento. Ese sería una buena definición para mí de los objetivos del TwiShow. Entonces, ¿y dónde queda la parte del contraataque? Pues no queda. Esto es algo que la mayoría no consigue entender. Mi objetivo en TwiShow no es atacar al contrario, no es hacer que se mueva, no es hacer que pierda el equilibrio, no es hacer que se le muevan los pies. Entonces, eso no es el objetivo del TwiShow. El objetivo del TwiShow es precisamente todo lo contrario, conseguir que no me muevas, conseguir evadir tus ataques, conseguir estar adherido y por tu parte, puesto que esto es un trabajo de parejas, tu labor va a ser exactamente la misma. Entonces, cuando yo recibo una fuerza, me adhiero, la escucho, la interpreto, la neutralizo, deja de ser grave para mí y automáticamente se presenta una oportunidad de emisión por mi parte de contraataque. ¿Y esto cómo se utiliza? Pues en TwiShow se utiliza con mucho mimo. Al compañero no le ataco, al compañero no le agredo. Al compañero, cuando veo que está en una situación de vulnerabilidad grave, con un toque muy moderado, se lo indico y le aporto una fuerza. Si él tiene un buen trabajo de TwiShow, se adherirá a mi fuerza, la escuchará, la comprenderá, la neutralizará y tomando la ventaja del momento, emitirá y me devolverá esa fuerza. Esa misma fuerza yo la escucharé, la recibiré, me adheriré, comprenderé, neutralizaré y así estaremos haciendo un intercambio continuo de gestión de recepción de la fuerza y devolución. Mi objetivo cuando empujo al rival es indicarle que está en un punto de debilidad. En ese momento yo no soy un rival, yo cuando hago TwiShow no soy tu enemigo, soy tu profesor y tú no eres mi enemigo, eres mi profesor. Mi labor como profesor, como compañero, como partner de TwiShow, no es ganarte. Mi labor es indicarte cuándo cometes un error e indicártelo y darte la oportunidad de que tú gestiones esa situación y la manejes correctamente. Y ya está. Esa es la función del TwiShow. No es ganarte, no es moverte. Para eso están otras facetas del TwiShow. Lo que estoy haciendo es desarrollar esa faceta que en la práctica dura una fracción de segundo, la largo en el tiempo, me centro en esa fase y me entreno en desarrollar la habilidad. Viene un puño hacia mí, lo intercepto, lo escucho, lo interpreto, lo llevo hacia el lado en el que sin fuerza lo puedo desviar, entre el pego. Hemos terminado. Bueno, de todo lo que he dicho, que no tardo nada, las primeras fases son las que estoy desarrollando con el TwiShow y la última, la de devolver el golpe en el punto más vulnerable donde más te moleste, solo participa de la habilidad del TwiShow en una pequeña medida que es haber escuchado correctamente tu cuerpo, ver dónde están tus puntos débiles y aprovecharlo. En el ámbito del TwiShow, de una forma muy moderada, en el ámbito marcial, de una forma muy definitiva. Cuanto más definitiva, mejor. Porque quedarse a jugar con uno que te está devolviendo las técnicas es un juego peligroso que no recomiendo, recomiendo acabar rápido. Entre otras cosas porque vuestro rival tiene exactamente esa intención, acabar rápido. No con ningún enfrentamiento se basa en jugar, sino en acabar lo antes posible. Bien. Hasta aquí el objetivo del TwiShow. Esa fase de aprender a gestionar la fuerza del rival y conseguir la ventaja. Y ya está. ¿Y utilizar la ventaja no? Pues en principio por las características de las técnicas que se utilizan en TwiShow, que son más que nada pequeños empujones, pequeños tirones, pues no. A eso yo no me atrevo a llamarle contraatacar ni utilizar correctamente las técnicas. El TwiShow digamos que utiliza un conjunto de técnicas marcialmente hablando muy pobres y poco eficientes en cuanto a su contundencia. Son técnicas que no son definitivas, que no son no son expeditivas. No tienen que serlo. De hecho, es malo que lo sean. ¿Por qué? Pues porque volvemos a la función del TwiShow. La función del TwiShow es entrenarte en una serie de habilidades que necesito cuando peleo y que son antagónicas con la tensión física y emocional. Antagónicas. Yo debo de adherirme, escuchar, neutralizar, debo de hacerlo de forma tranquila, no debo de hacerlo de forma crispada, no debo de reaccionar de forma espasmódica, sino coordinada. Esto es algo que resulta totalmente contrario a un estado de miedo, de ansiedad, de susto y más aún si esas reacciones están justificadas porque realmente hay un peligro evidente de recibir una técnica contundente. En el TwiShow nunca deberíamos de tener espacio ni para el miedo, ni para los nervios, ni para la preocupación. Primero, porque no es el objetivo del ejercicio. Segundo, porque es contraproducente para los objetivos que me he marcado cuando hago el TwiShow. Cuando no entiendes esto, resulta que tú estás haciendo un uso extraordinariamente intenso, desproporcionado de tu fuerza y esto es malo. yo en TwiShow recibo, neutralizo, me adhiero, gestiono esta fuerza y debo decir que lo hago en la mayor parte del, en el mayor porcentaje de la fuerza usada es la tuya, no es la mía. Yo tengo una fuerza de gestión, ¿vale? que tiene que permitir que mi cuerpo esté razonablemente con una estructura que me permita gestionar estas fuerzas con una ligera fuerza de gestión, pero yo no muevo tu cuerpo y el mío, de eso te encargas tú. Por poner un ejemplo es como llevar un camión. Un camión puede pesar 20 toneladas cargado pero lo manejo con un volante y el conjunto de kilos de fuerza que yo estoy haciendo sobre el volante es el equivalente pues a no sé 4, 5, 10 kilos. El camión pesa 20 toneladas. Yo no muevo 20 toneladas. Yo gestiono con mis manos haciendo una fuerza de poco una fuerza limitada y con la fuerza de mis pies freno en el acelerador gestiono un camión de 20 toneladas. Bueno, vuestro trabajo es precisamente eso. Aprender a gestionar con poca fuerza y la fuerza con la que trabajáis esencialmente es la del rival. El rival me aplica una fuerza que me mueve que yo permito yo modulo como me mueve me llevo a una posición de ventaja a él a una posición de desventaja y lo he hecho con su fuerza eminentemente. Digamos que la única fuerza que de verdad yo trabajo es la fuerza conectiva de mi cuerpo de expansión para estar conectado. Conectar mi cuerpo conmigo mismo. No en conectarme a ver con el otro. Yo tengo un cuerpo conectado que de forma pasiva es reacciona a lo que a la fuerza que el rival me aporta y de forma ahí sí un poco activa utiliza mecanismos de gestión que la mandan fuera que la hacen en ofensiva y me otorgan la ventaja. Como digo emitir no es una función del twist-off del empuje de manos. Es algo que vais a necesitar pero no es lo que voy a usar. Si yo estoy en una situación real he conseguido interceptar un ataque he conseguido escucharlo comprenderlo reciclarlo le he puesto a mi contrario en una situación vulnerable y yo por contra estoy en una situación de ventaja lo que toca ahora en una situación de combate es romperle el alma y pegarle con todo lo que tenga. Con todo. ¿Por qué? Primero porque yo no me meto en combates por tonterías sino por salvar por razones de peso como salvar mi vida salvar la vida de otra persona defender bienes de extraordinario valor no por una tonta discusión ¿vale? Cuando la razón que tienes para pelear es muy seria tus métodos también deben de serlo y lo expeditivo de su uso también. Bueno cuando yo estoy en situación real aplico las habilidades del twist-off hasta el punto en el que tengo la ventaja y luego pongo todo mi alma en la tendida que voy a aplicar con contundencia y sin reservas. Cuando yo estoy haciendo twist-off yo con un 5% de mi fuerza que es la que utilizo para conectar mi cuerpo gestiono los 100 el 100% de la fuerza que me llega y esto lo hago no poniendo una fuerza igual a la que me llega sino con una fuerza pequeña modulo y como esa fuerza me afecta y consigo que me afecte de un modo que a mí no me haga daño después cuando he conseguido la ventaja cuando tengo el punto emito y emito no con el digamos que yo gasto el 5% de mi fuerza en neutralizar la tuya no emito con el 95% que me queda emito con el 5% de la fuerza que me queda si puedes usar más ya pero es que no estoy peleando estoy demostrando a mi compañero que ha agotado su fuerza que se ha puesto una situación vulnerable que yo tengo la ventaja y se lo indico no lo uso no quiero machacarle si tengo la ventaja si él está en desventaja y aplico toda mi fuerza yo debería de poder destrozarle y en el ámbito del tuy-show esto no tiene ninguna cabida porque el tuy-show no es combate esto quiero que se entienda porque es fundamental el tuy-show no es combate el tuy-show es una práctica de desarrollo de habilidades no deberías de contar los puntos haciendo tuy-show es una de las prácticas más tontas que existen tienes que saber si te ha ido bien o te ha ido mal si tú has sabido interpretar o no si tu compañero has conseguido gestionar bien lo que te ha dado o no si has aprovechado esas oportunidades que tu compañero te ha ofrecido para emitir tú si has sido buen compañero y cuando le has visto una situación vulnerable se lo has indicado ¿vale? eso también es necesario y si no hacéis eso pues tuy-show ha sido malo por más que hayáis ganado todas las veces porque aquí no se gana y no se pierde aquí lo que haces es ganar habilidad o perder el tiempo ¿vale? no intentéis pelear haciendo tuy-show es una de las peores tonterías que podéis hacer luego veréis que esto lo matizo un poco más adelante cuando hable del tuy-show deportivo pero el tuy-show en su concepción no contempla la idea de ganar o perder es una idea estúpida que debéis de rechazar en vuestras prácticas de tuy-show no hagáis eso espero haber sido lo bastante empático pero de todas formas no hagáis eso esto me lleva a un problema que es que aunque yo estoy diciendo que no hay que pelear no me escucha nadie y todos acabamos peleando de un modo o de otro cuando es justo lo que no habría que hacer y entonces ¿qué hago? pues no pelees ¿qué pasa? que probablemente tu compañero no se haya tomado esto como debía como un compañero sino como un ribeye y va a poner toda su alma en sus ataques no va a reaccionar de una forma comedida y ajustada sino espasmódica brusca reaccionando al susto y haciendo cosas que no debía un compañero así no te merece la pena en el 99% de las ocasiones lo mejor es que cambies de compañero echando leches porque lo único que estás haciendo es perder tu tiempo con un compañero así y ese otro 1% ¿en qué consiste? ese otro 1% consiste en que si yo ya tengo de verdad más nivel que esa persona yo puedo ciñéndome a las reglas a los objetivos a la temática del tuiso gestionar su técnica que no es de tuiso sino de un combate mal hecho porque es verdad que sigue reprimiendo la variedad técnica y la letalidad de sus técnicas pero no la intensidad ¿vale? bueno pues yo lo que hago es aprovechar individuos así para evaluar mi habilidad con el tuiso correcto ¿vale? con lo que sí debería ser que son esas fases comentado antes y en las que el uso de fuerza por mi parte debe ser mínimo yo debo si yo hago un buen tuiso cuando mi adversario está en una posición vulnerable y esto es lo que tengo que saber cuando está en posición vulnerable cuando estoy yo en posición de ventaja un simple toque le debería de mandar volando y como le va a mandar volando le doy un toque suave para que no le pase nada porque en la práctica de tuiso no quiero estar tenso y no quiero que mi compañero esté tenso no quiero que mi compañero esté preocupado por si le parto los dientes no quiero tener que estar preocupado por si me partan los dientes porque en la práctica del tuiso no estoy trabajando con el estrés estoy trabajando con la escucha la adherencia la comprensión y la neutralización si entendemos esta clave vuestro trabajo de tuiso se va a hacer muy productivo y muy agradable con esto creo que he definido un poquito qué es y para qué sirve el tuiso ¿cómo utilizamos el tuiso? el tuiso tiene hay muchos tipos de tuiso voy a hablar de distintas clasificaciones que no son son distintas formas de clasificarlo y una una misma ejercicio puede estar en varias categorías según la clasificación que utilice el primer tipo de tuiso que me interesa sería un tuiso de aprendizaje frente a un tuiso de prueba de examen o de comprobación cuando yo entreno tuiso mi objetivo es desarrollar las habilidades de adherencia escucha comprensión y neutralización con la idea de conseguir la ventaja y mantenerla ¿vale? el tuiso en este caso sería un método para conseguir la ventaja una ventaja utilizo de una forma muy cometida para que mi compañero pueda volver a hacer lo propio tuiso de aprendizaje frente a tuiso de prueba ¿qué es tuiso de prueba? pues un tuiso en el que yo ya no soy cometido en mis ataques porque lo que quiero es comprobar hasta qué punto soy capaz de utilizar estas habilidades en una situación donde el control y los límites suben de nivel ¿y esto es bueno o esto es malo? bueno es algo que debéis de hacer de vez en cuando porque si no te apalancas en una zona de confort que no te conviene pero es algo de lo que no debes de abusar porque si no te instalas en una situación de estrés que no es productiva a la hora de desarrollar las habilidades que he comentado antes porque esas habilidades no se desarrollan bajo estrés os digan lo que os digan no se desarrollan bajo estrés se desarrollan bajo un estado de atención muy alto pero no bajo estrés así que está bien de vez en cuando poner a prueba tu habilidad entonces si estás en una situación de estrés y sale lo que tienes pero para desarrollar lo que tienes deja de lado el estrés no funciona eso de a pelear se aprende peleando es una verdad a medias a pelear se aprende peleando porque poniéndote a prueba descubres cuáles son tus límites y ves por dónde enfocas en el entrenamiento pero por mucho que pelees la progresión de nivel de ese método es muy baja la progresión de nivel cuando utilizas métodos educativos y no de confrontación es mucho más mucho más pronunciada así que hacerme caso y utilizar los dos métodos pero darle prevalencia al método de aprendizaje vale más tipos de tuiso vale tengo otra gran categoría que es el tuiso pautado de patrones y el tuiso libre ¿qué es un tuiso de patrones? bueno pues yo determino un ataque muy particular que en este caso más que por el tipo de técnica que utilizo que va a ser siempre un empujón o un tirón va a ser la dirección desde el punto y la dirección desde la que lo sigo inicio y lo termino vale entonces un empujón de frente puede ser un ataque a tener en cuenta dentro de un patrón y el patrón que yo desarrollo me enseña cómo gestionar un grupo de ataques que entran dentro de ese parámetro empuje frontal dentro del área comprendida entre el ombligo y la garganta ya está eso hace un patrón de tuiso ¿y qué pasa si tiran a la cara? pues que hay un patrón que gestiona ataques rectos que vienen hacia la cara ¿y qué pasa si viene un golpe curvo? pues que hay un patrón que enseña cómo gestionar ataques curvos ¿y qué pasa si viene del otro lado? pues que hay otro patrón que se encarga de hacerlo entonces lo que yo estoy haciendo es categorizar los posibles ataques y aprender un ejercicio que desarrolla la habilidad de gestionar de reciclar ese ataque convertirlo en algo inocuo y darme la ventaja estas categorías no son no son perfectamente limitadas ¿vale? si una está hasta aquí la otra no empieza justo donde acababa sino que la tengo aquí y la siguiente categoría empieza ahí y así y como veis hay una zona de intersección que es común esto es la realidad los patrones no son absolutos no una misma técnica se puede gestionar desde varios patrones pero no cualquier técnica se gestiona correctamente con el mismo patron y esto va a ser muy importante a la hora de entender cómo usamos los patrones la otra categoría es el tuiso libre ¿qué es el tuiso libre? tuiso libre no es lo mismo que tuiso competitivo ¿vale? tuiso libre es una es una variedad en la que tú utilizas cualquier ángulo cualquier técnica dentro de la limitación que se estipule para entregarle un problema a tu compañero que él gestionará con las habilidades adquiridas en los patrones que ha estudiado previamente entonces si yo he estudiado un patrón para gestionar ataques altos y bajos que vienen por la derecha por la izquierda por el centro por la derecha si yo tengo esos cinco categorías de tuiso trabajadas con los correspondientes patrones cuando venga una de ellas yo lo que veré será que estaré adherido escucharé la fuerza la comprenderé y entonces a la hora de neutralizar recurriré al patrón correspondiente de los cinco que consideran esta pasión por supuesto el número cinco voy a haber dicho cinco voy a haber dicho cincuenta depende de cuántas categorías manejes es muy importante cuando yo trabajo patrones y trabajo un patrón en particular yo como el que recibe la fuerza me tengo que teñir ese patrón pero mi compañero tú que estás ahí debes de darme la fuerza que corresponde a este patrón y no la que corresponde al siguiente porque no me va a salir y por desgracia de nuevo esto es lo habitual que si obligas a contestar con blanco o negro no me puedes hacer una pregunta sobre sabores porque no existe el sabor blanco o negro esto está encendido o apagado dulce no que si está encendido o apagado amargo pero entonces me has dicho que está ácido blanco si las preguntas no se adecúan al tipo de respuestas que estamos trabajando esto no va a funcionar para eso está el tuiso libre en el tuiso libre ya no me importa qué tipo de técnica utilices pero en los patrones cuando tú emites debes de emitir de una forma muy particular y cuando yo recibo debo de recibir utilizando el patrón del modo particular en el que está diseñado este no os paséis de listos no intentéis poner durante una práctica de patrones a vuestro compañero en apuros saliendo del patrón esto no solo es que sea trampa es que no vale para nada estáis perdiendo vuestro tiempo estáis haciendo perder tiempo al compañero no hagáis eso ¿vale? es tristísimo ver que esto sucede permanentemente en la práctica de patrones no ganas no pierdes si está bien hecho ganan los dos si está mal hecho perdéis los dos aunque tú seas el que siempre está de pies y el otro siempre está en el suelo hemos perdido los dos yo he perdido la oportunidad de aprender y tú has perdido el tiempo porque para estar tirado por el suelo mejor te quedas allí ¿vale? si yo te estoy obligando a que tú me respondas con una determinada con un determinado patrón y lo que yo te alimento no se puede gestionar con ese patrón te estoy obligando a cometer varios errores primero te estoy entrenando en ser derrotado ¿vale? porque tú no vas a conseguir gestionar correctamente nunca además a tu cuerpo le estoy entrenando estoy haciendo fuerte la idea de utilizar patrones equívocos te estoy entrenando aunque seas muy bueno cometiendo errores y yo lo que yo quiero es que seas como compañero que seas muy bueno haciendo tu iso porque si tú eres muy bueno haciendo tu iso cuando tú estés haciendo tu iso conmigo tú me educas a mí y si tu habilidad es muy muy grande me educas mejor que si tu habilidad es muy pobre entonces cuando yo ataco haciendo tu iso dentro de un patrón mi entrenamiento consiste en ser muy fiel al tipo de ataque que se me pide hay un cierto margen ¿vale? porque dentro de este rango puedes entrar por aquí por aquí por aquí por aquí esto no tiene importancia pero es fundamental que no me entres por allí porque por allí este patrón no tiene respuesta y la única forma de que este patrón responda a esa situación es haciendo cosas que no debería como utilizar la fuerza la crispación la dureza imponerme por la fuerza a la tuya que es justo lo que tu iso quiere evitar tu iso quiere enseñarme a gestionar con tu fuerza y una muy pequeña parte de la mía lo que tú estás generando no a que mi fuerza se imponga a la tuya y menos aún si se impone porque tengo más para eso no hace falta tu iso categoría de tu iso pautado tu iso libre otra categoría muy importante por las carencias que suelo ver es tu iso fijo y tu iso móvil el tu iso fijo consiste en que tú plantas los pies en una postura y no se pueden mover los pies esto es bueno esto es un handicap entrenar con handicap es excelente lo que no tiene sentido es que conviertas el handicap en el objetivo de tu vida hay quien piensa que cuando hace tu iso y consigue que lo tome un pie pues ya lo tiene todo vamos a ver tú me empujas yo neutralizo y me lanzo encima tuyo como un animal y consigo que muevas un pie y yo no me muevo eso sí tú retrocedes el pie atrasado 5 centímetros y yo me quedo con la nariz así expuesto con las pernas separadas los brazos abiertos exponiendo todo mi cuerpo a lo que tú me quieras hacer tú has gestionado esa fuerza de un modo no válido te ha salido el patrón has movido el pie pero yo que he utilizado el 100% de mi fuerza que me he atacado como un toro lo único que he conseguido lo más que puedo conseguir es que tú muevas un poquito mi pie y por contra yo me he quedado totalmente expuesto a lo que tú quieras hacer porque en esa situación yo estoy altamente vulnerable y tú no tú estás en una situación de gran ventaja ¿quién ha hecho bien el tuiso? vamos a ver si estamos hablando de una competición el que ha movido el pie ha perdido pero si estamos hablando de un entrenamiento educativo yo quiero mover el pie y que tú seas el que se quede como un idiota empujando como un toro a la nada por más que me obligues a mover un pie porque mover un pie en la vida real no significa nada pero quedarte expuesto en la vida real es haberlo perdido todo así que teniendo claro cuál es el objetivo podemos ver cuándo un tuiso se realiza correctamente o no y esto no depende tanto de las decisiones que yo tome como de los parámetros en los que me quiera mover cuando hago un tuiso educativo estoy haciendo una cosa cuando hago un tuiso competitivo estoy haciendo otra la competición es muy buena a mí no me gusta pero hay algo muy positivo en la competición que es que la idea de ponerte a prueba de hacer un examen es mucho más productiva es mucho más interesante si las condiciones en las que te pones a prueba están fuera de tu control entonces es una prueba mucho más real en ese ámbito las competiciones de tuiso son excelentes ¿por qué me parece que en general las competiciones de tuiso son una porquería? porque para ganar dejamos de lado el tuiso y entramos en una especie de sparring malo ¿por qué malo? pues porque está muy liquidado si tú haces un combate en el que no vale golpear en el que no vale barrer en el que no vale atacar en una cantidad enorme de zonas del cuerpo en el que no vale moverse en el que no vale en el que no vale en el que no vale pues tienes un combate muy pobre sin embargo si lo que tú quieres ver es en qué rango está tu nivel de habilidad en determinadas áreas el tuiso de competición es algo excelente entonces por un lado a mí me gusta mucho que haya competiciones de tuiso porque son potencialmente una herramienta excelente para adquirir nivel por otro lado me horrorizan las competiciones de tuiso porque suelo ver una lucha de toros a ver cuál es más bruto de los dos y eso no es tuiso y cuando uno pelea no hace tuiso hace lo que puede por esa razón en las competiciones de tuiso se va a hacer tanto el bruto porque cuando el otro tiene habilidad que no niego que las tengan y las habilidades están igualadas las normas hacen que los recursos estratégicos estén muy limitados y sean siempre los mismos y conocidos por el rival en ese caso la fuerza si hablamos de una competición con objetivo de ganar o perder sí es determinante te han quitado todos los demás factores pues el que te han dejado es el de la fuerza y por mucho que te digan esto no es de hacer fuerza cuando tú estás en una competición en la que quieres ganar en la que el contrario sabe lo que hace él sabe lo que vas a hacer tú sabes lo que va a hacer hay unas reglas que te impiden utilizar ciertas ventajas pues es normal que tu rival utilice ciertos ciertos trucos arañe en los límites de las normas para destacar una ventaja me parece algo sumamente productivo si te pagan por medalla si te pagan por medalla con seguridad haz eso pero si tú tomas la práctica de tu e-show de competición como una oportunidad de aprendizaje en mi caso te sale mucho más productivo perder contra todos intentando hacer tu e-show que no al contrario que no ganarles haciendo el bruto es una opinión que no es mía habrá quien no le gusta habrá quien piense que vivo en los mundos de yuppie pero es que yo no considero la idea de la competición como algo necesario yo no compito contra un rival yo compito para evaluarme a mí mismo no para evaluar al rival me importa un pimiento si el otro es mejor o peor que yo lo que me importa es que si yo soy mejor que ayer si yo estoy capacitado para gestionar lo que viene no para saber si soy mejor que tú es que eso no me importa me importará el día en el que no hay una medalla sino tu vida o la mía un juego entonces sí en ese momento claro que me importa ser mejor que tú pero en general lo que yo quiero es utilizar todas las oportunidades que me dé la vida para entrenar yo ser mejor y eventualmente que todo eso de frutos siendo yo mejor que tú pero no tengo un interés especial por demostrarlo innecesariamente bien a ver patrón libre competitivo a ver si me como alguno como veis llevo una chuleta porque si no luego se me olvida bueno entender la función y los métodos determina el cómo se usa si mi objetivo es ganar a toda costa voy a hacer cosas que no debería ¿vale? mirad cuando hacemos cuiso competitivo hay cosas que no valen como golpear hay cosas que no valen como agarrar de la nuca entonces si yo me adopto una postura así resulta que tengo esta zona es vulnerable que yo soy difícil de desestabilizar hacia los lados y hacia atrás y hacia adelante soy fácil de estabilizar si tiran de mí en una posición así es fácil que me tiren pero como el otro no puede mover los pies cuando tira de mí yo me tiro encima de él y hago que se o sea me vuelco encima suyo por lo cual le traslado el problema esto es una estrategia muy buena para competición a mí personalmente me parece una porquería de técnica ¿por qué? porque yo nunca pensaré en competir pensaré en cómo usaría esto si de repente tengo que defenderme de algo que además ni siquiera de qué viene sino que me lo encuentro en esa ocasión el cuiso para mí tiene que darme habilidades de otro tipo no el cómo conseguir que una persona no me pueda mover hacia atrás ni hacia los lados sino cómo está en una situación de la mayor ventaja la menor inseguridad de forma permanente y eso es lo que yo quiero ese objetivo es muy diferente de una competición puedo utilizar la competición para cubrir mi objetivo pero es muy difícil que lo consiga si me pongo en mentalidad de competidor tengo que seguir teniendo mi mentalidad y sencillamente me pongo a prueba o me pongo en mentalidad de competidor para ver qué pasa pero no intento que eso sea lo que gobierne mis prácticas habituales de tuiso si no entendéis esto vamos mal yo tengo una definición del tuiso que entra en el siguiente punto que quiero tratar que es cómo se relaciona el tuiso con el resto de prácticas del sistema para mí el tuiso es el aceite lubricante de las técnicas mira si alguien lanza un puño contra mi nariz yo debo de interceptar y sacarlo bien sea para un lado bien sea para otro bien para arriba bien para abajo o moverme yo debo de hacer algo para que no me dé vale bueno pues el tuiso lo que hace es que yo ni me pase ni me quede corto ni utilice más fuerza ni menos fuerza de la adicuada que yo ajuste correctamente los ángulos para que todo eso se pueda hacer con la menor fuerza con el gasto energético menor posible por mi parte eso es el tuiso es como ese aceite lubricante que hace que las piezas perfectamente enganadas de un motor funcionen bien porque por muy bien que esté hecho un motor sin aceite lubricante se gripa se acaba atascando y lo descuajeringas tú necesitas aceite lubricante bueno pues el tuiso es aceite lubricante que por lo tanto es suave y por otro lado te hace el ajuste de decir mira si es por ese camino pero exactamente por aquí o exactamente por allí de este área que es ya reducida usando un poco de fuerza me voy a cualquiera de los puntos pero con tuiso no utilizo la fuerza sino que en vez de obligarte a ti a que pases por el punto que yo quería me enseña a colocarme en el punto de gestión que a mí me que se corresponde a lo que tú me das en ese caso el tuiso funciona bien ¿vale? a veces dicen para aplicar una técnica antes debes de golpear a tu rival no para aplicar una técnica debes de tener la ventaja el cómo consigues esa ventaja puede venir dado por muchos factores el tuiso te enseña a que esos factores dependan de tú cuerpo de tu gestión de tu fuerza y no de que tú obligues al otro a hacer lo que no quiere tú al otro le dejas hacer lo que quiere lo que pasa es que no va a conseguir el objetivo que se proponía tú quieres avanzar quieres que tu puño vaya para adelante que vaya ya pero quería que fuera no quería que fuera para adelante quería que fuera contra tu nariz bueno pues yo lo he entendido mal venía así y decía que quieres ir para allá bueno pues pasa y ahora que pasa es que casualidad que si hablamos de técnica te has encontrado mi jodo en tus costillas o que si hablamos de un movimiento te has encontrado con que estás fuera esto ya pues dependería del tipo de situación en la que me encuentre elegir una o elegir otra otra opción técnica es normal que en el ámbito del tuiso yo limite por evitar el daño al contrario por no porque además no está estipulado como combate de riesgo evite daños pero yo debería estar preparado en tu momento para gestionarlo otro problema que tenemos con el mundo de la competición el mundo de la competición te prepara para lo que está dentro de las reglas y un poquito para lo que se sale un poco de las reglas pero si en mi vida de una competición el rival me mete un dedo en el ojo que sepáis que he ganado aunque yo sea un top pero si es un patán si el contrario me mete un dedo en el ojo he ganado no sé si me va a consolar mucho una medalla haber perdido un ojo pero ganar he ganado y el trabajo competitivo no busca salvar mi ojo busca que gane bueno pues a mí llamarme raro me da igual la medalla prefiero mantener el ojo ¿vale? prefiero perder con ojo que ganarme tuerto con medalla esta es la diferencia entre una una modalidad de trabajo y otra para mí el tuiso es el aceite lubricante del Tai Chi Chuan ¿vale? también quería hablar sobre entre el tuiso deportivo y el tuiso tradicional ¿dónde está el equilibrio? mirad muchas veces cuando oigo a gente decir que practican Tai Chi tradicional les veo que hacen forma y patrones de tuiso y ya está eso no es Tai Chi tradicional eso es Tai Chi limitado limitado utilizando elementos tradicionales pero el Tai Chi tradicional no es así el Tai Chi Chuan tradicional es un arte marcial que te capacita me voy a enseñar ahora la mito marcial ¿vale? te capacita para pelear para enfrentarte a lo que sea eso significa que vas a ganar siempre ya me gustaría significa que te has capacitado para gestionarlo estás capacitado para gestionar y gestionar bien en todas las ocasiones son cosas diferentes pero si no estás capacitado para gestionarlo pues en la mayoría de las ocasiones cobrarás esto es algo que me da habilidades en el rango en el rango que le corresponde para mejorar mi habilidad compativa bueno pues el trabajo digamos deportivo competitivo más libre me acerca a un elemento de lo impredecible de la realidad al que debo de estar acostumbrado ¿vale? los patrones me han dado una pista de cómo se gestiona una determinada fuerza y yo tengo que aprender a reconocer si estoy en el ámbito de un patrón o de otro pero para que realmente esto sea algo que de verdad yo tenga lo tengo que poner a prueba en un ámbito deportivo por otro lado un ámbito deportivo como os decía es muy falso porque ganando puedo estar cometiendo errores estratégicos pensando en que el otro no puede devolver un ataque si murió un pie pero en la práctica si a mí me haces mover un pie pero tú te quedas vulnerable y yo no automáticamente vas a lo chungo que es que yo doy un paso atrás porque no he dado un paso atrás he cogido carrerilla y además la carrerilla me la has dado tú estoy utilizando tu fuerza más tu desequilibrio más mi fuerza y todo eso te lo debo a ti que has sido muy amable has empujado como un toro donde yo no estaba y con tu fuerza me has colocado para poderte pegar una peor esto es la gestión real de Tai Chi en una fuerza la competición no puede hacer eso no es su objetivo su objetivo es ver dentro de un ámbito y sujetas unas reglas quien tiene el mayor y mejor nivel son cosas diferentes no os equivoquéis y no os dejéis llevar por la duda vale ¿cuánto tiempo hay que dedicarle al entrenamiento de tu show? es muy divertido así que yo tendría que decir dedícale menos que le dedicas mucho que ya sabemos que es divertido que trabajes otras cosas pero la triste realidad es que no se entrena así que entrena lo más vale yo en el año 2000 recuerdo muy bien la fecha porque bueno culminó con una competición a la que me presenté y por eso recuerdo el año en el año 2000 un compañero mío estuvo en un curso con el maestro Cigüen del estilo Bu Cigüen era un alumno de Mayolean le gustó mucho y bueno pues tanto le gustó que allí mismo se consiguió un vídeo sobre el método completo de tu isode y si no era completo pues un cerro de ejercicios muchos más de 30 ejercicios creo que tenía el vídeo en cuestión y la cuestión es que nosotros cada tarde de diario de lunes a viernes durante aproximadamente 4 o 5 horas diarias más 5 que 4 5 días a la semana o sea 20 horas semanales entre 20 y 25 pero no menos de 20 semanales durante un año estuvimos haciendo exclusivamente el estudio de estos patrones y luego tu y su libre mezclándolos entonces ¿cuántas horas te salen? pues no sé imagínate que vamos a ser modestos vamos a ver que un año tiene 365 días pero bueno supongamos que un año tiene 52 semanas bueno vamos a quitar vamos a quitarle 10 semanas ¿vale? por aquello de que posiblemente haya habido una vacación y tal no fueron tantas pero bueno 40 semanas por 5 días 40 por 5 ya me salen 200 200 200 por 4 salen un mínimo de entre 800 y son por 5000 yo le he dedicado durante un solo año entre 800 y 1000 horas solo a hacer quiso es un año en el que entrené muy poca el resto de entrenamientos los tuvimos muy abandonados quiero decir que los hacía yo por la mañana levantarme pero que no le dedicaba el tiempo que le dedicaba antes ¿vale? esto fue bueno esto desarrolló muchísimo mi habilidad en tu ishow por otro lado no es una buena idea abandonar el resto de trabajos pero sí recomiendo que entre la brutalidad de 5 horas diarias de tu ishow y la brutalidad de 10 minutos al año hay términos medios que son muy recomendables entonces yo creo que si te es posible al menos una cuarta parte del tiempo que tú dedicas a entrenar con compañeros bueno una cuarta parte del tiempo de entrenamiento debería de ser dedicada al tu ishow no siempre se puede habrá veces que trabajes más tu ishow habrá veces que trabajes menos pero sí deberías como dato nosotros en la escuela tenemos clase todos los domingos pero el tercer domingo de cada mes y esto es una invitación abierta a quien quiera en el retiro hacemos un encuentro de tu ishow libre, abierto y gratuito puede venir quien quiera y la única condición es venir de buen rollo y estáis todos invitados y no hace falta saber o no ser solo hace falta querer no son clases son gratuito no damos clase simplemente hacemos tu ishow unos con otros aprendemos mucho lo pasamos muy bien es muy divertido se hacen amigos y aprendes muchísimo y de vez en cuando tenemos visitas de gente muy maja y gente con nivel y a veces pues estamos nosotros solos que vamos a hacer entonces bueno pues si yo doy clase todos los domingos y uno de cada cuatro es dedicado al tu ishow pues ya sabéis que esa regla del 25% la cumple en realidad intento cumplirlo un poco más ¿vale? pero por ahí irían los tiros casi mejor que dedicar un día entero al tu ishow que es algo que bueno para ir a hacer un encuentro para que la gente venga pues es una buena idea saber que vienes a eso pero en tu práctica habitual semanal debería haber un día dedicado al tu ishow esto es algo que ahora se lo digo a mis alumnos no es algo que tenga que hacer yo es algo que tenéis que hacer vosotros sois vosotros los que tenéis que ver cómo quedar con un compañero y entrenar vuestro tu ishow porque bueno yo lo que tendría que ver es cómo entrenar mi tu ishow no el vuestro si es cierto que yo en clase tengo que enseñaros tu ishow eso sí bueno ¿qué importancia tiene el tu ishow entonces? pues es relativa tiene mucha porque las habilidades del tu ishow no se consiguen de otra manera que no se hagan el tu ishow esa habilidad de escucha de introspección de comprensión de la fuerza me va a ser fundamental cuando yo practique chi kung me va a ser fundamental cuando practique forma esa comprensión fina del ajuste de fuerza y de ángulos me va a ser fundamental cuando estoy entrenando forma hay que ir a ver aplicaciones porque no es lo mismo hacer una aplicación metiéndola pongo un hueco así que ser capaz de meterla por un agujerito así de pequeño cuando tú eres capaz de enfilar con mucha precisión tu trabajo es mejor entonces el tu ishow me va a dar precisión en todas las facetas del tai chi chuan en todas y eso no hay ninguna otra herramienta que te lo dé con la misma facilidad que el tu ishow así que no es negociable la práctica del tu ishow es que yo no quiero practicar tai chi marcial pues para ti pero el tu ishow no es la parte marcial del tai chi la parte más marcial del tai chi es la forma la forma la que está llena de cosas asesinas lo que pasa es que claro como no sabes lo que haces cuando haces forma pues no está lleno de nada está lleno de gestos absurdos al aire el tu ishow es una forma de adquirir habilidad jugando con tus amigos y visto así ¿quién no quiere jugar con sus amigos y pasarlo bien? pasa que podemos tener miedo a quedar mal lo cual es una estupidez porque a mí todas las veces que hago tu ishow todas las personas que se ponen conmigo me ganan ¿por qué? porque si yo veo que he cometido un error soy honrado conmigo mismo y me autoeduco perdiendo si tú has encontrado un hueco bueno en vez de utilizar la fuerza la rabia la crispación intento neutralizarlo siguiendo las pautas del tu ishow y si no lo consigo como método educativo a mí mismo permito que me desequilibres y digo apúntate esta que lo has hecho mal y para la siguiente en vez de volver a coger el reflejo brusco cuando noto esto lo intento percibir antes adaptarme mejor y que no me pase entonces es cuando el tu ishow es productivo vale la importancia del tu ishow también depende del tiempo y del nivel del tiempo que lleves entrando y del nivel cuando tú estás empezando probablemente el tu ishow no sea lo más importante ¿por qué? porque lo primero que tendrías que tener es una comprensión profunda de tu trabajo de forma y aquí es cuando digo que esa comprensión profunda solo se adquiere con compañeros tú no deberías estar haciendo tu ishow cuando empiezas deberías de estar haciendo aplicaciones entrenar tu forma y las aplicaciones y aplicaciones que surgen del trabajo de forma si haces eso enseguida vas viendo que hay veces que las aplicaciones salen rodadas con poca fuerza y hay veces que no funcionen ¿qué te falta? te falta tu ishow te falta el aceite lubricante de las técnicas y ahí es cuando el tu ishow y los patrones sobre todo los patrones de tu ishow empiezan a tener una lógica y ahí es cuando tú tienes que aprender a trascender del patrón al trabajo libre en mi caso siempre lo hago igual yo enseño un patrón en el que tu ataque tiene que venirme por un ángulo determinado y el mío tiene que devolverse por un ángulo igual bueno pues lo haga como lo haga tú me vas a atacar por todos los ángulos menos por el que deberías ¿por qué? porque como en ese no consigues nada porque para eso estoy haciendo bien mi trabajo y a ti te ha entrado la ansia de ganarme me vas a atacar por un ángulo diferente y me vas a poner en muchos problemas porque la técnica que estoy utilizando no es válida para esos otros ángulos ¿qué es lo que hago yo? yo enseño un patrón y el patrón que se corresponde a la forma típica de atacar incorrecta o malvadamente por tu parte entonces ya estás trabajando dos patrones y lo único que tienes que decidir es cuál de los dos es el que corresponde en cada momento esto ya incorrectamente y de ahí voy incorporando más rangos más grados de libertad hasta que en realidad estoy haciendo tu uso libre y no me da cuenta pero empiezo desde ahí desde un patrón y hay que entender claramente cuál es el objetivo del patrón ¿cuántos patrones hay? Ponchi Chan tenía un cerro de patrones mayoría han tenido un montón de patrones otros maestros tienen pocos patrones la riqueza de un sistema no se fundamenta en realidad en el número de patrones sino en si con esos patrones cubre razonablemente todo el espectro técnico si lo cubre y si el que tiene esos trabajos ha desarrollado las habilidades propiedad del tu uso el trabajo está hecho y me da igual si lo hace con uno o con 50 patrones personalmente y es una cuestión de gustos me gustan los sistemas que tienen pocos patrones bien definidos si tú puedes hacer una cosa con 5 elementos ¿por qué necesitas hacerlo con 50? si con 5 está bien es más fácil que yo aprenda a hacer bien 5 cosas que no 50 pero por supuesto no invalido a los que tienen 50 patrones porque normalmente cuando los analizas ves que lo que han hecho ha sido hacer 10 variantes de cada uno de los 5 patrones que yo tengo y cuando yo los tengo que yo tengo es una forma de hablar ¿vale? yo no tengo ni 50 ni 5 tengo un número intermedio de patrones pues esa es la cantidad ¿se puede hacer el buen Tai Chi Chuan sin tu isou? ¿así? ¿de forma genérica? no durante ciertas etapas de tu aprendizaje sobre todo el principio el tu isou es un aislamiento que no es necesario pero estoy hablando del primer año no hablo de más y luego hay una etapa una etapa larga en la que tú ya conoces técnicas sabes cómo desempeñarte pero tienes que mejorar tu precisión bueno pues esa etapa solamente se puede avanzar en ella a través del tu isou entonces digamos que desde el primer año hasta el año 40 o 50 de práctica el tu isou es fundamental y cuanto más tu isou hagas mejor tira y puede haber un momento en que el tu isou sea contraproducente desde el primer momento si no entiendes los objetivos y los métodos pero si está bien hecho el tu isou es algo que tendrías que hacer prácticamente desde el primer día si admito la salvedad por admitirla de decir bueno es que en realidad la precisión te va a empezar a hacer falta cuando ya tengas algo en lo que aplicarla bueno pero de otras formas tener precisión no te va a venir mal así que puedes hacer el trabajo de tu isou desde el primer día y es más correcto que no hacerlo nunca ¿vale? no es que sea más correcto es que una cosa es correcta y la otra directamente es absolutamente incorrecta bueno pues no sé si tenéis alguna pregunta sobre el trabajo de tu isou es el momento de hacerla porque así sin darme cuenta llevo una hora de charla me he pasado a tres pueblos y lo suyo ya es ir cortando pero si tenéis cualquier pregunta pues aprovechad para hacerlo ¿qué diferencia hay entre tu isou y chi isou? mira tu isou es empujar y chi bueno es que estamos objejando dos idiomas ¿vale? uno es mandarín y otro es cantones pero es que no sé cómo se dice pegar chan sí uno sería tu isou empujar manos y otro sería chan sou pegar manos no tiene ninguna diferencia ninguna son métodos de sistemas diferentes en tai chi se llama tu isou en winchun le llaman chi sao es un sistema un método que busca lo mismo aunque técnicamente es diferente ¿por qué? porque uno utiliza las técnicas y estrategias del tu isou o sea del tai chi y otro lado otro estilo ¿vale? pausa Nacho Nacho Morillo en ruiz encantado de tenerte por aquí coincidencia de algunos de los aspectos hombre solo faltaba que no vinciéramos en nada y habrá algunos en los que no estemos de acuerdo o mejor aún que se puedan matizar y enriquecer tenía hasta haber dicho algo para el que no lo sepa bueno si miráis ahora los que estáis ahora mismo en directo en este momento en los comentarios tenéis a Nacho Morillo en ruiz bueno pues Nacho es uno de los que a mí me parece que tiene un trabajo más interesante de tu isou en España viene de una línea que me fascina en el que sin fuerza se hacen cosas preciosas me gusta todo lo que hace no me disgusta lo que hace vale me gusta más lo mío si no ya estaría yo con él pero me gusta mucho lo que hace bueno ¿alguna pregunta más? porque de momento tengo una pregúntala una pregúntala dos vale pues va parece que no tenemos más preguntas hoy vale vamos a ir cortando es verdad que ya va tocando terminar si quiero pediros varias cosas uno que no ahora que no que no podéis después cuando evite el vídeo si tenéis alguna pregunta como de aquí a una hora estará ya listo quizá antes me pongáis en comentarios temas que os gustaría que tratase incluso preguntas que si hacéis una pregunta yo en un comentario yo voy y respondo pero que me dijerais igual si hay algún tema que os interesa tratar si tenéis alguna opinión sobre el tuiso o alguna experiencia porque lo suyo es que que desarrollemos la la labor de de la difusión del tuiso entre todos me apena mucho que sea una faceta del tuiso del tai chi chuan tan divertida tan interesante y tan dejada de lado si no sabes hacer tuiso te estás perdiendo un elemento extremadamente clarificador de qué es y cómo funciona el tai chi chuan en todos los aspectos aquel que no hace tuiso de verdad que se está perdiendo un mundo y su tai chi chuan podrá ser mejor o peor pero desde luego sería muchísimo mejor si hiciera tuiso y yo nunca lo voy a calificar de bueno si no incorpora el tuiso en su trabajo vas a explicar los patrones básicos de tuiso en algún vídeo o recomiendas un vídeo vale esta pregunta ves esta es la que andaba creando porque se me olvidaba vamos a ver debido a la situación en la que estamos no he podido hacer los vídeos que yo quiero yo estoy haciendo muchos vídeos de entrenamiento básico en solitario que por cierto es lo que tenéis que hacer en un rango mayoritario del tiempo pero lo que a mí de verdad me gustaría mostrar porque es de lo que menos se ha hecho son todos los trabajos de pareja ahora que esto empieza a ser más factible ya estoy empezando a hacer mi catálogo de vídeos que quiero rodar a organizar el trabajo y entonces anticipo que voy a dejar de hacer tantos directos no sé cuando empezaré a bajar pero bueno haré menos subiré más vídeos temáticos más series de vídeos entonces quiero hacer un vídeo sobre el trabajo de forma en el que uno a uno iré desgranando cada movimiento con posibles aplicaciones y claves y voy a seguir un patrón que no es el más inteligente que es el de la forma sería más práctico que aprendiese técnicas sueltas ¿vale? porque en realidad las técnicas están colocadas en la forma con criterios que no responden al aprendizaje de un practicante nobel sino que responden a los criterios de las necesidades de un practicante avanzado así que como herramienta de difusión y de enseñanza la forma está muy bien pero hay cosas que quizás yo no hubiera hecho así lo que pasa es que claro para otro conjunto de objetivos yo soy un patán y el que diseñó la forma era mucho más inteligente que yo ¿vale? pero sí quiero ir desgranando forma quiero ir desgranando twist show y métodos de twist show quiero ir desgranando métodos de entrenamiento por parejas y también métodos específicos de twist show quiero dejar un poquito la dinámica de directos y entrar un poco en la dinámica de algo así como de vídeos tutoriales recomiendo vídeos mira se me había olvidado un punto ¿qué maestros recomiendo mirar? si hablamos de twist show Mayuelian del estilo Wu Mayuelian es un maestro que falleció hace unos años y de lejos ha sido para mí de todos los que han hecho vídeos de todos los que han estado en una época en la que ya había vídeos el mejor ¿era Mayuelian el mejor maestro de Tai Chi de su generación? puede que sí porque estoy hablando de un monstruo puede que no hubiera otros mejores pero ¿era uno de los tres mejores y para mí el mejor de su generación en twist show? sí otro que me gustaba mucho es el maestro de la escuela el fundador de la escuela de Nacho Morillón Juan Shincian lo que pasa es que ese nombre yo no lo sé pronunciar ¿vale? maestro Juan H-U-A-N-G él era un alumno de Chen Manchin estudió más gente pero esencialmente Chen Manchin y era muy bueno también y luego hay gente buena por todas partes Fonchi Chen era muy bueno con su trabajo de twist show dentro de la familia Yang hay pero es que la familia Yang tenía un trabajo extremadamente rico de twist show han sido poco dado a hacer demostraciones de twist show de nivel no sé por qué porque me costaría gente muy buena en la familia Yang pero pero no no han mostrado o han perdido la habilidad o no quieren mostrarla me pregunta José Manuel que cómo se escribe Mario Yang bueno yo voy a escribir pero escribo a ver si le da la gana esto de escribir las mayúsculas correspondientes pero como se escribe de verdad con garabatos chinos pues lo vas a entender Mario Yang era excelente ¿vale? Juan también es excelente a nivel de vídeo pues estos ¿vale? hay muchos más ¿qué estilo me parece a mí que es el que tiene el mejor trabajo de twist show? pues mira no, Dios mío para mí el mejor trabajo de twist show lo tiene el estilo Wu de la rama de Mario Yang es que me parecen increíbles luego el mejor twist show después de Mario Yang creo que está en el estilo Yang y en algunas líneas del estilo de Chen Manchen que no deja de ser una variante del estilo Yang y después en el estilo Chen por supuesto que yo diga esto a nivel de estilos recordar que los estilos bueno tienen sus características pero que luego está el practicante hay practicantes de Chen que le dan vuelta y media a casi cualquier practicante de cualquier estilo igual que hay gente en el estilo Wu que es tremenda y en el estilo Yang y hay dos estilos de los que no voy a hablar porque no he tenido la experiencia de trabajar con ellos uno es el estilo y otro es el estilo Sun he visto un poquito de estilo Sun pero nunca he hecho twist show con gente del estilo Sun entonces no sé cómo son seguramente también muy buenos porque no no hay estilo tradicional que sea malo hay líneas en los estilos tradicionales que son nefastas porque porque o bien el maestro que representa esa línea pues no tendría que haber sido el representante o bien él es un digno representante de su línea pero como maestro es un desastre o ha tenido mala suerte y sus alumnos no se han enterado de nada o les ha enseñado mal ¿vale? pero en general ya os digo que si había uno que descoyaba por encima de todos para mi gusto Mayolian si me preguntáis cuál es el mejor practicante de Tai Chi Choran de esa misma generación pues no voy a poner a Mayolian para mi el mejor era otro representante de otra rama de estilo Wu que era One Payson me parece que es increíble un estilo mucho menos bonito que el de Mayolian pero un monstruo lo pires cuando lo mires casi casi en esa misma generación había gente en el estilo Jan increíble pero no hay vídeos suyos ¿vale? esto es un problema que no ha habido la gente a la que podéis ver pues yo os recomiendo a los que he visto los mejores ¿recomiendo tutoriales de tu iso? no mucho Tai Chi Choran tiene un problema ¿vale? si no te tocan hay cosas que no va a ser fácil transmitirlas cuando yo empiezo a explicar trabajos de tu iso voy a intentar ser muy preciso con lo que tenéis que sentir con cómo hay que gestionarlo pero por desgracia estaréis un poquito vendidos porque lo que con 10 segundos de contacto lo entiendes o por lo menos sabes que es lo que hay que buscar con 10 años de palabrería puede que lo hayas entendido puede que no incluso puede que lo hayas hecho bien algunas veces y no sepas que eso era lo que era correcto ¿vale? entonces es una pena pero bueno pues mi intención es ser siempre una escuela abierta a cambiar a cruzar manos con todo el mundo si es posible de forma amistosa y agradable porque ni tengo ya edad ni muchas ganas de estar peleándome con cualquiera pero bueno que tampoco es algo que lo que tengas que cerrar pero la la ilusión por hacer tu iso con gente espero mantenerla toda la vida es muy divertido no importa si me sacas o no me sacas es que no va de eso importa de si yo he sabido o no he sabido gestionar esta fuerza si tú has sabido gestionarla y si entre los dos hemos mejorado o tú o yo o mejor yo o mejor aún tú y yo bueno pues ahora sí ya llevamos ya mucho rato voy a cortar os agradezco que me hayáis acompañado en este en este nuevo vídeo de la escuela Liu Chen Yang de Peqi Yohan y Qigong enfocado hoy al trabajo de tu iso os agradezco vuestra presencia si os ha gustado pues ya sabéis darle un like apuntad y esas cosas recordad nuestro lema ande no ande mira aquí me puedes tirar más expande y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos y nos vemos